A todos quienes poseen ese flagelo que es el cáncer de mama. Contame cómo viene la casa, Sonia, más allá del bingo y de la actividad que está realizando permanentemente. Bueno, este año cumplimos 15 años, la metomano cumple los 15, y desde hace 12 años tenemos la casa sede. Esta casa recibe a los pacientes del interior que tienen que venir a hacerse los tratamientos de la bioterapia. Allí se alojan en forma totalmente gratuita, es para eso que nosotros trabajamos para mantener esa casa. Además, que requieren unos costos además, como todo, que hay que estar permanentemente ayornando y actualizando. Exacto, además arreglos de la casa, los pagos, se paga todo, menos la contribución, pero se paga todo. Y bueno, acá estamos con el equipo Wonky. ¿El equipo qué? Wonky. Wonky, ¿qué son Wonky? Voluntarios. Voluntarios. Bueno, esto es un voluntario ideal, ¿no? A esto le decís, bueno, tenemos que hacer mañana, no, ahí está, aren y por la niña, lo ponen a hacer ahí. Yo quiero hablar primero con Sonia, Sonia, con Jessica, ¿dónde está? Jessica? Ah, no, ah, Jessica, no, Jessica viene después. Tengo tanta gente con la que tengo que hablar que, fotos, fotos de las chicas, fotos de las chicas, a ver. Me voy a correr porque si no, acá le foto se... Ah, ahí está, ahora sí. Muy bien. Bien, está por cumplir su año a 15 años, me decías, ¿verdad? Cumplimos, cumplimos. Sí, sí, ya sé, estamos en el año. Ahora, ¿cuáles son las próximas actividades que van a venir? ¿Hay algo previsto ya? Sí, estamos en octubre. Este mes es el mes rosa, lo cual arrancamos con Relevo por la Vida y hay otras chicas que están en la 5K, que también es hoy en las canteras del Parque Rodón. Pero hay actividades durante todo el mes, de todas las organizaciones y en particular de la nuestra, que tenemos el lazo rosa humano, que se hace por octavo año consecutivo, donde los invitamos a todos a participar. Este año entregamos una camiseta, un juguete. Es la sexta campaña del juguete para Reyes del año 2023. Es en la casona del Prado, en 19 de abril. Lo hacemos allí, 29 de octubre. Cerramos el mes. Recuerden y agendan esa fecha, el 29 de octubre, para estar con la gente, con las amigas de Dame tu Mano. Y pregunto también, ¿mucha actividad? ¿Cuántos integran actualmente la organización? Actualmente activos somos unos, nos estamos acá, somos unos 20, más o menos. Y allá me quedó gente que no quiso subir. Sí, bien. Están allá y no quieren venir. Melisa, y está por ahí, y están por ahí otra gente. Más los voluntarios que son unos 15, que estamos trabajando aquí. Después tenemos más de 50 socios, que son los colaboradores. ¿Recordame dónde está la casa? La casa está a la calle Garibaldi, 24-16, a tres paradas de lo que es Tres Cruces, entre Boulevard y América. Perfecto. Bueno, muy bien. Aplausos entonces para la gente de Dame tu Mano, muchachos. Vamos a aplaudir todos. Aplausos, Oriano, a los amigos de Dame tu Mano. Gracias. Gracias a ti, Nelson, por estar todos estos años acompañando. Y gracias a la peruca ojigenza Sabrina, sobre todo, que nos convocó en el año 2017 para poder participar de esta jornada. Es que el solidario, o sea, acá no. Hay que estar. Si se puede, hay que estar. Así que vamos arriba. Vamos arriba. Lo veo pronto. Ahora sí. Ah, pues me encantó, me gustó. A ver, se corren un poquitito. Vamos a ver un video ahora. Ahora que los... Sí, ahí va. Vamos a ver un video, precisamente, de quienes estábamos hablando recién, que está cumpliendo 15 años, la organización Dame tu Mano.